¡Hola! ¡Bienvenidos! Estamos transmitiendo desde CACTI78. Mi nombre es Angie Núñez y hoy vamos a hacer una pasta fuetuchini al pesto. Bueno, comenzamos con los ingredientes. Para empezar, ocupamos un ramito de albahaca, un dientito de ajo, 100 gramos de cacahuate. Normalmente utilizamos riñones, pero podemos utilizar cualquier otra semilla, como lo es almendra, como lo es el piñón, como lo es el cacahuate. En esta ocasión vamos a ocupar cacahuate, 150 gramos de queso parmissano y también vamos a ocupar aceite de oliva. Eso es para nuestra salsa pesto. Bueno, la idea es que vamos a hacer la pasta fresca. Para eso vamos a ocupar 100 gramos de harina y un huevo, además de una pizca de sal. Por cada 100 gramos de harina es una pizca de huevo, ¿ok? Y vamos a comenzar. Agregamos nuestra harina, hacemos un pequeño volcar. Vamos a agregarle nuestro huevo. Hay muchas recetas de pasta fresca, pero la verdad es que bueno, esta es la que a mí más me gusta. Vamos a agregarle nuestra pasta, empezamos a revolver de esta manera. Agregamos una pizca de sal para que tenga sabor nuestra pasta. Y el punto es, revolviendo nuestros ingredientes, vamos a quedar con una masita. Si sentimos que le falta humedad, vaya que tiene mucha harina nuestra masa, agregamos o un huevo más o un chorrito de agua, ¿sale? Si sentimos que le hace falta, que quedó como muy humedad, vamos a añadir simplemente mazarina. ¿Ok? Vamos agregándola así. Y vamos a tener una masa tersa y que no esté pegajosa. En esta ocasión, para la fettuccine que vamos a hacer, vamos a acompañarla con unas papas a limón de guarnición. Así como ven, es una masa muy elástica. Y nada, es solamente darle trabajo. Si ustedes desean hacer más, pueden agregarle 100 gramos más de harina. Y recuerden, un huevo más. Por cada 100 gramos de harina es una pieza más de huevo. También, esta salsa pesto que se va a realizar, se puede hacer variantes. En vez de agregar la albahaca, pueden añadir perejil, pueden añadir cilantro. Pueden hacer pesto de cualquier tipo de hierba. Claro que la original, pues es de albahaca. Como ven, esta masa lleva su tiempo. Y no se crean que es poquita aquí. Es muy rendidora, eh. Si cree que le hace falta un poco más de harina, añadimos un poco más de harina. La idea es que con el puro trabajo, se vaya despegando. Les voy a comentar de nuevo, nuestros ingredientes son un ramito de albahaca. Son también 100 gramos, perdón, de, en este caso, cacahuate. Puede ser piñón, puede ser almendra, puede ser el que prefieran ustedes. También vamos a añadir 100 gramos de queso parmesano. Este sí debe ser, porque es un queso que le va a ayudar muchísimo al sabor. Aceite de oliva. Si no tiene aceite de oliva, puede agregar cualquier otro aceite. La verdad es que sí, el aceite de oliva es más sano, por eso es que lo utilizamos. Y tiene su sabor característico, ¿no? Por eso es que lo lleva esta receta. Pero si usted tiene el aceite normal, el aceite de soya, el aceite vegetal, use el aceite. Y le decía, esta masa es muy elástica y pegajosa. Vamos a ir añadiendo un poco más de harina. Más harina, más harina. Que la tenemos por aquí atrás. Voy a agarrar un poquito de harina. De aquí. Y voy a añadir un poquito más. Para ayudarnos. Ahí va despegando, vean. Ya se va despegando muy, muy bien. La idea es que una vez que esté lista, la vamos a dejar reposar. Que no le pegue el aire porque esta masa se va a secar. ¿Sale? Entonces la vamos a guardar en una bolsita. En una bolsita de plástico. O bien en un trapo. Bien, bien envuelta. Para que no le dé el aire. Miren, ya me estoy quitando la masa. Nada, nada nos va a sobrar. La masa que tengo en las manos. Igualmente con ayuda de la harina. No la vamos despegando. Ya tenemos casi lista nuestra masa. Una vez que la tengamos lista, como les decía, la vamos a guardar. Para que no le dé el aire y no lo la vayan a secar. Miren. Usted ve que es poquita, pero no se cree que es tan poquita. Le decía, rinde mucho. Ahora sí, ya tenemos nuestra masa hecha. Ya ve que la habíamos estado haciendo. Ahora sí, bueno, como ves. Ya está lista la masa. Vamos a enharinar un poquito nuestra mesa de trabajo. Y vamos a ayudarle. Estirando un poquito. De esta manera. Vamos a enharinar un poquito nuestro rodillo. Y lo vamos a empezar a pasar. Comenzamos desde el número 7. La idea es sacar láminas de este grosor. Estamos en el número 7. Vamos a llegar hasta el número 3. De esta manera. De esta manera. Recuerden, hacer esta masa la verdad es que es súper fácil. No requerimos de muchos ingredientes. Y es la misma masa para hacer la lasaña, para hacer el espagueti, para hacer los canelones. Es la misma pasta, ¿sale? Es la misma pasta que ustedes encuentran en el súper. Solo que esta pasta está fresca. Cuando la encontramos en el supermercado, que ya está durita, es porque, pues obviamente ya pasó mucho tiempo de que la cocinaron. Igualmente esta pasta, si la dejan orear, se va a endurecer, ¿sale? Ok, ya llegamos al 3. Vamos a dar la última. Y queda de esta manera. Vamos a enharinar. Y vamos a dejar reposar. Para que se vaya endureciendo un poquito. Si la pasáramos así directamente a nuestro cortador, se va a quedar pegada. Ok. Vamos a comenzar. No quiere agarrar. Vamos a hacer un doblecito. Ok. De esta manera. Va saliendo nuestra pasta. En este caso vamos a hacer fettuccine. Pero igualmente, si quisiéramos un espagueti, nada más lo cortamos en el espagueti. Ahí está nuestro fettuccine. Vamos a ir repasando toda, toda, toda nuestra masa. Nuestra pasta ya estirada. Y una vez que la tenemos de esta manera, vamos a pasar a hacer nuestra salsa pesto. Facilísimo, ya sabe. Le voy a recordar los ingredientes. Un ramito de albahaca. Así como va. 100 gramos de cacahuate. 100 gramos de queso parmesano. Aquí tenía más de 100 gramos. ¿Por qué? Porque vamos a reservar un poquito para al final el emplatado. Ok. Un diente de ajo. Nuestro aceite de oliva. Sí lleva bastante aceite de oliva. Que es lo que va a hacer que se ligue. Que se ligue todo. Que se mezcle vaya. Muy bien. Muy bien. Y vamos a licuar. Tiene que quedar bien, bien, bien licuadita. Ah, no prende. Vamos a utilizar este otro. Que sí prende. Así. Tiene que estar bien, bien licuada. Y sí, lo metimos con todo y ramita. Lo metimos con todo y ramita. Le vamos a ayudar con un poquito de agua. Un chorrito nada más. Para que esté bien molidita. Le metemos también los tallos porque da mucho sabor. Ok, y la tenemos lista. Ahorita vamos a terminar de sacar nuestra pasta. Vamos a terminar de sacarla. para pasar a cocinarla. Así que vamos a un corte. Y regresamos. Ya estamos de regreso y ahora sí vamos a pasar a cocinar nuestra pasta. Los vamos a poner en aproximadamente dos litros de agua caliente. No necesita más, no necesita aceite, no necesita pimienta, ni el pedacito de cebolla. No necesita nada más, ¿sale? Nada más que sea agua caliente. Y nos vamos a trasladar para este lado de la cocina. Así que vénganse por acá. Nuestra agua ya está caliente. Ok, el tiempo de cocción de nuestra pasta es aproximadamente de tres minutos. Esta pasta, a diferencia de la otra, de la que compramos en la tienda, como es fresca, su cocción es muy, muy rápida. ¿Sale? Ok, la vamos a meter de esta manera. Se va cocinando. Y voy a ir prendiendo de este lado mi sartén. Para que también se vaya calentando. Sí. Voy a ir por mi plato. Ok, voy por mi plato de presentación. Va a ser este, lindo, azulito. Ok. Y mi pasta ya casi está. Ok. Y nada más, qué bonita. Sí, señor, usted puede hacer su pasta, usted misma puede hacer su pasta. Y va a ver que es un sabor diferente. Es un sabor, pues, más rico, ¿no? Todo lo recién hecho, pues, siempre es más, más bueno. Además, como con la seguridad de que usted le está preparando. Mire, nada más. Nuestra pasta tiene que estar al dente. Al dente. Significa al diente. Ok. Ahí está nuestra pasta. Vamos a pasarla ahora a nuestra sartén. Vamos a ir pasando. Como ve, no duró nada, 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 nada. En cocción. Lo vamos pasando de esta manera. Son unos pedacitos, nada más. De esta manera. Tenemos por aquí nuestra salsa. Nuestra salsa pesto. Recuerda que llevaba súper poquitos ingredientes. Es nada más su ramito de albahaca, su diente de ajo. Sus cacahuates, en este caso, los omitimos por los piñones. Puede omitirlos, recuerde, por el cacahuate o puede omitirlos por almendra. Y aceite de oliva y parmesano. Lo vamos a añadir. De esta manera. Nos vamos a ayudar con nuestra pincita. Y ahora sí, le vamos a dar más calor. Y a manera de no romper la pasta, la vamos a ir levantando. ¿Cómo ve? De esta manera. Lo hago con las pinzas porque se me facilita más. ¿Ok? Se me facilita más estar manipulándola. De otra manera, la puedo cortar. Y no queremos que la fetuchini salga enterita. Se va cocinando. Vamos a dejar un poquito más de cocción para que alcance a cocinarse. Y normalmente preparamos esta salsa, esta salsa pesto, al momento. Igualmente servimos al momento. Como pueden ver, ya está lista. Vamos a pasar a nuestro plato. Ok, la hacemos al momento. Y vamos a presentarla. Regresamos en un momento. ¡Vamos! Ya regresamos. Estamos aquí en nuestra mesa para montar. Como ven, ya terminamos nuestro fetuchini al pesto. Vamos a poner solamente un toquecito más de parmesano encima. Y vamos a acompañar con unas papitas. Estas papitas son unas papitas al limón. Son rápidamente, le comento, facilísimas de hacer. Vamos a cocer las papitas, de preferencia cambray. Y las vamos a sazonar con jugo de limón y con somé de pollo. Salteamos y agregamos un poco de hojuelas de pimiento. Si usted come picante. Si no, así. Así mismo las vamos a montar. Ok, así lo dejamos. Y lo tenemos listo. Les recuerdo que estamos desde Secati 78. Mi nombre es Sanji Núñez. Y pues yo los invito a que vengan. Nosotros estamos instalados en la colonia Molino de Parras, en la calle de Oaxaca, número 71. Bueno, los invito a que vengan. Y pues esto fue todo. Como esto, tenemos muchas, muchas otras cosas que hacemos aquí en Secati. Entonces, pues vengan, vengan por aquí. Los esperamos. Muchísimas gracias. Y esto fue todo en su sección de cocina.